El espectáculo, pero siempre me convierto Armo un espectáculo dentro de un bar abierto Y en la pista yo ando atento El concierto de esta vista es como Porque entre el vino con ocho muertos Hoy soy un espectáculo Soy un ratadero que tiene los tentáculos Hoy te van a ser una celebridad Te van a aburrir a la gente Y me contrata a América a espectáculos El espectáculo tiene muy poco nivel En la pista del protagonista va del riel Si hablamos del espectáculo Yo soy el prota del espectáculo de tu papel Es un espectáculo toda la semana Porque parece mi corazón por su cara Puta mal hermano, tiene la cara de muerto Yo soy un espectáculo, este es mi concierto En mi concierto, sácate ese vínculo Que en este momento siempre yo salto con mi vehículo Este rapero me chupa los testículos Una cosa es espectáculo, otra cosa es el ridículo El lucro siempre lo fue el instrumental Que nadie hace espectacular, es espectacular Entiendo hermano, me voy a matar Tú no me vas a hacer mano Donde tú mueres el octavo de final No muero el octavo de final Siempre paso Por eso que lo mato en la improvisación Es tumbo en acción Porque en el espectáculo del mundo Le tiene miedo a un ratón Esta rapero me encontras al lado Soy un espectáculo en el verso improvisado Ya me van a ti hermano Tú prendes la vela Sigue el espectáculo Mi novia Gisela Tiempo Segundo rap totalmente libre Sale canalla 4x4